Durante la entrega de resultados del diagnóstico estatal de supervisión penitenciaria realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se dio a conocer que el Centro de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto obtuvo la calificación más baja de 5.09, seguido del Centro de Integración para Adolescentes con un 5.42. Este diagnóstico fue realizado en 12 centros de readaptación social, así lo informó Lorenzo Corro Díaz, director de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento, al presentar los resultados del diagnóstico, en el cual se evaluaron 7 rubros, situación jurídica de los internos, estancia digna y segura, realización de actividades productivas, entre otros. De acuerdo al diagnóstico, el Cerezo de La Piedad es el mejor calificado con 8.77, subió casi un 1% en relación a la evaluación del año pasado. Le sigue el Cerezo de Lázaro Cárdenas con 7.40, el Cerezo de Marabatío con 7.30, el Cerezo de Morelia Francisco J. Cota Mújica con 6.47, David Franco Rodríguez con 6.86, Cerezo de Zaguayo con 7.38, el de Tacámbaro con 7.95, de Zamora con 7.95, de Uruapan con 7.93 y de Zitácuaro con 8.83. Corro Díaz precisó que los rubros peor calificados son atención a grupos especiales y garantizar la integridad de los internos. En lo que respecta a la calificación global dada a los dos evaluados, es de 7.37, en tanto que de los 10 años anteriores que se habían realizado, es de 7.68 en lo que respecta al año 2014. Para Cambio en Línea, Marta Villalón.